Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos por estar un año más aquí en la presentación del Festival de la Canción de Extremadura. Como bien dice Miguel, llevamos ya unos cuantos de años, son 16 años con este, haciendo el Festival de la Canción de Extremadura, un festival que comenzaba en el año 2004 con una simple, digamos, muestra de cantantes jerezanos prácticamente, y que daba comienzo a aquello prácticamente para hacer un musical nuestro y teníamos que dar a conocer a los cantantes y qué mejor forma que darlos a conocer que presentarlos ante el público mediante una gala, ¿no? Y de ahí salió el primer Festival de la Canción de Extremadura. Han sido 16 años luchando, peleando, para que esto tenga la repercusión que hoy día ya tiene. Miguel es muy conocedor de nuestra aventura porque, como bien lo ha dicho, nos ha acompañado desde siempre el Corte Inglés. Él nos abrió las puertas y aquí estamos. De hecho, lo presentamos en el Corte Inglés todos los años y hacemos el primer casting, que es uno de los más numerosos, que se suele hacer de los cinco castings, que en este caso se suelen venir haciendo desde hace ya unos años. Repito, salió el Festival de esta manera y aquí estamos. Nunca hemos visto la sala llena con tanta prensa como hoy, cosa que os agradezco de verdad. Y, por supuesto, darle las gracias también a la gente que nos acompaña, a Raúl como concejal de Juventud, al alcalde de Jerez de los Caballeros, a Luis Miguel y a la directora del Instituto de la Juventud, que es recién estrenada en el puesto. Yo ya le he contado que nosotros, como asociación, hemos tenido muy buena relación y esperamos seguir teniéndola y colaboración con los directores anteriores. Y, como le he comentado a ella, espero seguir, o esperamos seguir teniéndola con ella, puesto que somos usuarios habituales de los elementos del instituto que el instituto ofrece a nivel regional y en Jerez de los Caballeros, especialmente con el espacio de creación joven, cosa que a nivel de una ciudad como Jerez de los Caballeros era muy necesario. El Festival de la Canción de Extremadura ahora mismo ya ha cogido un auge que nosotros veníamos buscando desde hace tiempo y todo también viene refrendado gracias a que ya por fin esa reivindicación que nosotros hicimos o que veníamos haciendo reiteradamente era de que la televisión extremeña, el canal que nos acompaña a todos los extremeños en nuestra televisión, Canal Extremadura estuviera presente de alguna manera u otra. Ya por fin el año pasado se cumplió ese sueño que año tras año reivindicábamos, lo reivindicaba yo como director, el alcalde de turno o la alcaldesa de turno que estaba, el director de turno también lo reivindicaba y ya por fin Luis Miguel y su gente, ya el año pasado por fin, ya se pusieron en marcha para que todo saliera y ya se pudo hacer esa primera gala retransmitida por Canal Extremadura Televisión. Una gala que creo que fue del agrado de toda la gente de Canal Extremadura, de nosotros porque era un reto difícil, era una cosa que nosotros no habíamos hecho nunca, haber interactuado con la televisión para hacer una gala, porque a pesar de que la televisión está presente, al final los productores, digamos, por llamarlo de alguna manera, somos nosotros, la trupe, la asociación a la cual represento. Entonces, para nosotros desde luego fue un espaldarazo increíble, de hecho se está notando y está repercutiendo en el lanzamiento del festival a nivel regional e interregional, digamos, porque no solamente vienen cantantes de Extremadura, sino que vienen cantantes de toda España, de Valencia, Málaga, Madrid, Sevilla, Huelva, o sea, y eso es bastante importante. Vienen sobre todo extremeños, pero vienen también muchos cantantes de todas partes de España, que es lo que al final se pretende, de que sea un encuentro musical y que al final salga bien, que ya os digo que es lo que se pretende. Y luego en una ciudad muy bonita que es Jerez de los Caballeros, que no estamos hablando de, sino que estamos hablando de una ciudad muy bonita, un teatro muy agradecido, uno de los teatros más importantes que tiene Extremadura, que hay gente que no lo conoce, pero Jerez de los Caballeros tiene un gran teatro, y ahí se hace el festival de la canción de Extremadura, el único que se hace en Extremadura, obviamente, y que, bueno, que esperemos que este año, con esa segunda apuesta de la televisión por nosotros, haga que todavía se refuerce más este tema. Y sobre todo en pos de que la juventud tenga una plataforma más donde reivindicar esta acción, digamos, ¿no? Sabemos que hay muchos programas televisivos y muchas historias televisivas donde se quiere potenciar ese tema de la música, pero aquí en Extremadura hasta ahora no había nada, no hay nada. En otras provincias o en otras regiones hay televisiones a lo mejor con más poder, adquisitivo y demás, ¿no? Y entonces pueden potenciar esas historias y aquí en Extremadura faltaba eso. Ahora ya, como bien digo, la televisión ha apostado por ello y espero que a partir de ahora ya esa plataforma que le faltaba a muchos jóvenes, porque la directora lo va a poder observar en este año, que creo que lo va a seguir con más, va a poder comprobar que son muchísimos jóvenes los que se meten en este mundillo y quieren tener salidas a esta historia, que es la música. Yo paso a presentar el festival como tal. El festival se realizará el día 16 de noviembre, lo que es la gala final, pero anteriormente a esta gala se van a hacer un número total de cinco castings. Cinco castings que se harán en diferentes ciudades de Extremadura. La primera de ellas será Badajoz, como hemos dicho, el próximo 12 de octubre. Comenzará a las diez y media de la mañana. Luego por la tarde, ese mismo día, será en el Hotel Exeágora de Cáceres. Será a las seis y media de la tarde. Y al día siguiente estaremos en Plasencia haciendo un tercer casting que se hará en la Sala Verdugo a las diez y media de la mañana. Luego ya, dos semanas después, se harán los dos últimos castings, que será en el Hotel Velada, en Mérida, el día 26 de octubre, a las diez y media de la mañana. Y el último casting y definitivo para todo aquel que no se haya podido presentar en ninguno de los demás castings. Y sobre todo intentando que el sur de la provincia esté recogido en este ámbito y que también puedan venir cantantes, como he dicho antes, de Andalucía, que sabemos que hay buena cantera de cantantes, pues lo hacemos en Jerez de los Caballeros el día 26 a las seis y media de la tarde. Decir, antes de… porque se me escapaba, decir que todo esto, el Festival de la Canción de Extremadura, no es un proyecto que va en solitario, es un proyecto que se presenta a la Junta de Extremadura al principio de año, al final de año, que es cuando salen las subvenciones. Y al final la Junta de Extremadura, que nos viene apoyando también desde siempre, hay que decirlo, esté quien esté de director y esté quien esté en ese momento comandando la Junta. Y en este año, bueno, pues a ese proyecto se le han dado 10.500 euros, que es una cifra bastante importante para nosotros, puesto que al principio, cuando nosotros comenzamos esta andadura, esa parcela no apostaban tampoco por la asociación. Ahora están apostando y nosotros lo agradecemos. Va dentro de… el proyecto se llama Festival de la Canción de Extremadura, pero ya ha incorporado muchas más actividades. Dentro de esas actividades hay cursos de taller de teatro de calle, acrobacia aérea, cursos de baile, un footing ecosostenible, que ahora está muy de moda, pero que creemos que ahora mismo, además, estamos en un momento clave para que estas cosas se lleven a cabo, que es eso de hacer una carrera, digamos, recogiendo la basura que vamos dejando. Y todo ello, como bien digo, va enmarcado dentro de ese programa, de ese proyecto. Se me había quedado atrás, era importante remarcarlo. Como bien decía, los castings serán, como bien he dicho, esos días que he remarcado, el día 12, el día 13 y el día 26 de octubre. Y, bueno, como todo concurso que se precie, tiene, lógicamente, unas bases que seguir. Unas bases que son importantes y que todo el mundo tiene que cumplir. Los cantantes que se pueden presentar son mayores de 15 años, personas mayores de 15 años, no hay límite de edad por encima. Normalmente la media de edad suele ser muy joven, suele ser entre los 15 y 30 años. Luego siempre hay algún mayor o alguna mayor que se atreve y viene y disfruta de ese momento, incluso hay veces y años que se ha plantado en la gala. No se podrán interpretar canciones que ya han sido ganadoras de otras ediciones, pero sí se podrán presentar, no se podrá presentar, perdón, el ganador del año de la edición anterior, pero sí se podrán presentar todos los demás participantes. Una novedad o dos novedades que tenemos este año, porque a la vez que el festival va subiendo, nosotros vamos incrementando novedades. Esto empezó simplemente con que los cantantes podían cantar con base musical. Ya no, ya desde hace dos años nosotros incluimos que se podía usar instrumentos. Pero este año vamos más allá, este año vamos a permitir que puedan actuar grupos, bandas. Es decir, anteriormente permitíamos que actuaran con base musical o con piano o con guitarra, este año no, este año ya si algún grupo se quiere inscribir lo puede hacer, puede usar su guitarra eléctrica, su bajo, su batería, puede usarlo. Creo que es una novedad importante porque ha sido una de las demandas que hemos tenido durante estos años. Lo que pasa que, bueno, nosotros no teníamos entonces capacidad para hacer o llevar a cabo en una gala en directo el que fuera fluida poniendo instrumentos. Ahora ya tenemos esa capacidad, la hemos tenido casi siempre, pero ahora nos vemos más capaces todavía. Otra novedad importante es que no solamente se presentarán con un tema musical, sino que deberán presentar dos temas musicales a la gala o a los castings. ¿Por qué? Porque se da la circunstancia de que en muchas ocasiones hay muchas canciones repetidas, predominan normalmente las baladas y nosotros queremos escuchar a un cantante y es una pena que venga un cantante o una cantante, se presente con una canción que ya hemos escuchado, que dos personas canten la misma canción y que canten bien y nos da cosa dejar a uno de los dos fuera, porque obviamente en una gala no se pueden repetir canciones. Entonces, damos opción a poder cantar otra canción y le da pie, por qué no, a estar en la gala con otra canción. La forma de hacer la inscripción es muy sencilla, es mandando un WhatsApp al teléfono 644-522-2348, que es la fórmula más rápida que hemos encontrado de que la gente se inscriba. No queríamos enrearlo ni queríamos que la gente simplemente nos mande un WhatsApp. Si no conocen las bases, nosotros nada más que nos dicen, oye, quiero participar en el festival, nosotros le mandamos las bases y automáticamente ellos son conocedores de cómo funciona el festival de la canción. En la inscripción solamente nos tienen que decir el nombre del participante, el lugar de procedencia, la edad, el título de las dos canciones que presenta, su email, su teléfono móvil y dónde va a celebrar el casting y si va a utilizar base musical o instrumentación. Como bien he dicho, la gala final será el día 16 de noviembre y será retransmitida por Canal Extranjero de Televisión en riguroso directo y los galardones que se conceden en la gala son micrófono de oro y un premio valorado en 1.000 euros, el segundo clasificado, un micrófono de plata y un premio valorado en 300 euros y el tercer clasificado, un micrófono de bronce y un premio valorado en 200 euros. Es decir, una cosa muy importante, el jurado de casting somos el equipo de la trupe y el jurado de la gala es totalmente independiente de los castings, es decir, es un jurado profesional, un jurado que no tiene nada que ver con la trupe, nada. Son gente del mundo de la música, de los medios de comunicación y del mundo del espectáculo. Este año, entre otros, nos acompañarán gente que viene de Musicales de Madrid, como ya lo hicieron el año pasado, gente que ha estado en Miserables, que ha estado en El Médico y el Musical, e incluso viene la única chica que está dirigiendo a una orquesta de musicales en Madrid, que es la chica que dirige El Médico y el Musical, que es María Ramos. O sea, gente con presencia, gente con actitud y gente con sapiencia en este tema de la música. Las votaciones son muy sencillas, las que se realizan en el festival, es tipo Eurovisión, para que tengamos todos conocimiento, se dan votaciones del 5 al 12 y al final gana, lógicamente, el que más puntuación obtiene en esa noche, en ese día. Y esa es la dotación que lleva, o los premios que lleva lo que es el festival de la canción de Extremadura. Decir que nosotros, el día de la gala, nosotros recibimos a los cantantes y demás, los recibimos por la mañana, le hacemos un ensayo general, hacemos un ensayo tanto con lo que es el equipo Luces y Sonido y demás, como con la televisión. Y es una cosa que, bueno, que es importante para nosotros también que día o año a año esto vaya creciendo y que podamos algún año tener un ensayo general previo, sería ideal para nosotros, sería interesante. Y, por supuesto, nombrar y decir a los patrocinadores que tenemos y que nos apoyan en esta aventura, principalmente a la Junta de Extremadura, al Instituto de la Juventud, por la subvención que he comentado anteriormente, que sin esa subvención, obviamente, esto no se podría hacer al nivel que se hace, puesto que nosotros somos una asociación amateur, no somos una empresa, sino que fuimos unos locos que en su día nos embarcamos en esto y decidimos tirar para adelante, sin tapujos, y decidimos seguir haciendo cosas, porque nosotros somos una asociación que no solamente hacemos el Festival de la Canción, ya os he comentado varios puntos que tiene el proyecto, hacemos a lo largo del año, hacemos muchos proyectos, de hecho, el sábado pasado hemos estado haciendo una gincana para niños y jóvenes, o sea, hacemos un poco de todo. Pero, bueno, dentro de la historia tenemos lo que para nosotros creemos que es nuestra baza más importante, que es el Festival de la Canción de Extremadura. Recalcar el apoyo del Instituto de la Juventud, el de la Diputación de Badajoz, que también colabora con este proyecto, empresas de Jerez de los Caballeros, que también nos apoyan y que son importantes para que esto también salga a flote, y, por supuesto, también el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, que está siempre detrás también, haya el alcalde que haya, haya la corporación que haya, siempre han estado detrás, cendiéndonos el Cine Teatro Balboa y colaborando en todo lo que nosotros podamos solicitarle en material, sobre todo de infraestructura y demás, cosa que agradecemos un montón. Y nada más, yo creo que ya no se me escapa nada más. No sé si algún compañero mío me quiere chivar algo. Creo que lo he dicho todo, ¿no? Bueno, pues no sé si os parece bien. Doy la palabra a, en este caso, se la doy la palabra a Luis Miguel, que es el director de Contenidos y Programación de Canal Extremadura. Buenos días. Como bien decía Victoriano, bendita locura, ¿no?, desde el momento en que hacen el trabajo que hace esta asociación, ¿no? La verdad es que yo creo que es de interés, no solamente, evidentemente, de Jerez, sino de toda Extremadura y bienvenidos a siempre, ¿no?, asociaciones de este tipo, porque sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no?, de repente estáis siempre trabajando, no solamente, evidentemente, en la apuesta por el Festival de la Canción, sino por todas esas actividades que hacéis durante el año, ¿no? Entonces, nosotros solamente, como marca Canal Extremadura, nosotros al final ponemos la antena, ¿no?, ponemos la posibilidad de plataforma de emisión en Canal Extremadura Televisión, en Canal Extremadura Satélite, que es nuestra plataforma internacional, redes sociales y la web. Ciertamente, bueno, pues, desde hace tiempo llevamos siguiendo el Festival de la Canción y teníamos interés por, de alguna manera, pues, eso, dar esa plataforma. El año pasado tuvimos esa oportunidad, creo que se hizo un gran trabajo entre el equipo interno de Canal Extremadura y vuestra asociación, la Trupe, y yo creo que eso, al final, bueno, pues, de algún modo se vio reflejado también en datos de emisión, en datos de audiencia. El año pasado, durante la gala del Festival de la Canción, tuvimos una cuota de pantalla de un 13,1%. Eso significa más del doble de consumo de emisión durante la gala de lo que es habitual en la marca Canal Extremadura y, además, conseguimos casi 62.000 personas de media durante la gala. Entonces, eso, al final, se ve un interés por parte de la ciudadanía, se ve un interés por parte del consumidor y del espectador de Canal Extremadura. Por otra parte, bueno, pues, también tuvimos la posibilidad en la banda de tarde, en el programa que va desde las 5 de la tarde en Canal Extremadura hasta las 8 y media, de conseguir, precisamente, que el participante número 16 se decidiese ahí, ¿no? Y creo que eso también ha ido, ha venido a favor y ha sido un reflejo también de ese consumo de la gala final. Si os adelanto que este año vamos a hacer dos programas especiales, no sé si lo has comentado, creo que no has llegado a comentarlo. Vamos a hacer dos programas especiales que van a ir, justamente, el sábado anterior a la gala y el sábado, los dos sábados anteriores a la gala, ¿no? Vamos a tener para el día 2 de noviembre a las 9 y media de la noche un programa de media hora, un producto de entretenimiento donde vamos a conocer, al final, las historias personales, los protagonistas, lo que son, al final, los mejores momentos de los castings que se van a celebrar, como bien decía Victoriano. Y para el 9 de noviembre, igualmente, conoceremos esa segunda parte de los castings de 9 y media a 10 de la noche, donde, del mismo modo, intentaremos potenciar esto. ¿Qué más deciros? Bueno, pues que, evidentemente, el Canal Extremadura, nuestra intención siempre es apoyar, de alguna manera, y estar presentes en todos los eventos que sean posibles dentro de nuestra capacidad. Y, precisamente, este pasado lunes arrancamos la nueva temporada con nuestro claim, que llamamos, dentro de la marca Canal Extremadura, el eslogan de Orgullosos de los Nuestros. Entonces, partiendo de esa base y teniendo en cuenta eso, pues, precisamente, por eso apoyamos el Festival de la Canción, sintiéndonos, de alguna manera, orgullosos del Festival. Buenos días. Bueno, esta es mi segunda rueda de prensa, tras mi nombramiento como directora del Instituto de la Juventud de Extremadura. Y, al igual que la presentación a la que asistí la semana pasada de la Gumi Party, organizada por la Asociación Juvenil Mega Gumi, participo hoy aquí en un acto que nace del esfuerzo, el trabajo y el compromiso de una entidad que está dirigida a los jóvenes. Son actividades muy diferentes, pero, precisamente, este hecho demuestra la diversidad de áreas y de actividades que son capaces de poner en marcha las entidades juveniles y extremeñas. La trupe se esfuerza año tras año para garantizar a los numerosos jóvenes que quieren dedicarse en un futuro al mundo de la música el acceso a un espacio en el que das a conocer, demostrar al público su talento y experimentar lo que supone actuar en directo, como lo podría hacer cualquier cantante profesional consagrado. Los castings previos que se organizarán permiten también que los participantes puedan conocer en primera persona lo que supone competir con otros músicos y aprender a reducir los nervios por ponerse en tu jurado que mirará con lupa su asociación. También, un año más desde el Instituto, se ha entendido que un evento de estas características necesitaba nuestro apoyo económico para facilitar la organización de un acto que tanto montaje y tanta infraestructura requiere por el nivel alcanzado. Por ello, desde el Instituto de la Juventud de Extremadura, tal y como ha dicho Victoriano, en esta edición colaboraremos con 10.500 euros a través de la línea de ayudas a proyectos de asociaciones juveniles de Extremadura. No he tenido hasta hoy la oportunidad de conocer a algunos integrantes de la Asociación de la Trupe, pero sí sé que son numerosas las ocasiones en las que colaboráis con nosotros a través de nuestros espacios para la creación joven de Jerez de los Caballeros. Vuestra labor es muy importante, como podrá corroborar también el alcalde de Jerez, para generar oportunidades para la juventud de esta localidad, al mismo tiempo que ponéis en marcha actividades de diversos tipos que son una alternativa de ocio y tiempo libre para los jóvenes de Jerez y de otras localidades. Espero poder estar presente en la gala final del festival, ya que son muchas las personas que me han destacado la profesionalidad y la calidad de la organización. Y está hecho por una asociación juvenil, cuyos miembros se implican y dedican muchas horas a este evento. Son un ejemplo claro de cuál es el trabajo de estas entidades en Extremadura y lo que supone para la juventud extremeña. Desde el Instituto de la Juventud de Extremadura somos conscientes de que el movimiento asociativo juvenil necesita nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. El trabajo de estas entidades en las zonas rurales y pequeñas poblaciones es fundamental para fijar la población juvenil en el territorio. Su incansable trabajo para implicar a los jóvenes de las diferentes localidades en la lucha por la mejora de su situación debía ser más conocido y valorada. Por ello, uso también esta rueda de prensa para hacer un reconocimiento desde la Junta de Extremadura a estas asociaciones que se implican tanto con nuestra comunidad. Contar con un pequeño empujón desde la Administración, como es esta línea de subvenciones a proyectos de estas entidades, siempre ayuda a afianzarse y a lograr una mayor calidad en sus proyectos. Y, por último, a todos los cantantes que participarán en los castes del festival, os abro las puertas de nuestros espacios y factorías para que uséis sus instalaciones para ensayar y también para que nos hagáis llegar vuestras propuestas para mejorar las actividades. La música es una parte importante en el funcionamiento de estos centros. Y, bueno, sin más, desear mucha suerte para todos los participantes que participen en la gala y mucha suerte, por supuesto, a la Truco un año más. Estoy seguro de que el festival será de nuevo un éxito. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Corte Inglés un año más de sus instalaciones para esta presentación, agradecer a los medios presentes que el nombre de Jeredos Caballeros suene en toda Extremadura y que, es decir, cuando algo como este festival no solo se mantiene en 16 ediciones, sino que sigue creciendo, es que debe ser algo realmente bueno, algo muy bueno. Quizás suene poco imparcial, porque tengo un afecto especial hacia muchos de los miembros de la drupe, pero esto no sería posible sin un equipo humano detrás que se desvive, no solo por este festival, sino por rellenar de actos lúdicos Jerez durante todo el año. Le agradezco muchísimo también a Canal Extremadura que hayan dado el paso al frente de llevar este festival y que desde nuestras casas podamos disfrutarlo. Yo he tenido la suerte de disfrutarlo, muchísimas bendiciones en directo. El año pasado aproveché Canal Extremadura y lo disfruté desde casa y nada más que animar a todos los extremeños en la medida de lo posible la capacidad que tiene, como dijo Antevito, el cine de Atrobalboa, que es un gran teatro que merece la pena conocer, que se desplacen hasta Jerez y conozcan Jerez de los Caballeros y en la medida de los que no se puedan desplazar porque disfruten de este festival desde sus casas. Muchísimas gracias.